¿Qué tal? Invitamos en esta ocasión al licenciado Hugo Rosales Vadillo, aspirante al cuarto distrito federal electoral con cabecera en la ciudad de Durango y representante del partido redes sociales progresistas. Un gran reto por delante, una campaña que va a ser difícil y ambientes políticos que se viven en nuestra entidad en marco al gran proceso electoral, federal y local que viviremos como una fiesta ciudadana el próximo domingo 6 de junio. Esta es la entrevista. Nos da mucho gusto tenerlo en la redacción Gregorio Armando Meraz de La Voz de Durango. Usted aparece quizás como el candidato a vencer porque ya hay algunas de las encuestas que empiezan a circular de forma aleatoria. Pero usted ya va de líder. Usted ya va encima de los subsecuentes adversarios. ¿Cómo van las redes sociales progresistas en el estado de Durango? Bueno, muchas gracias Juan por la entrevista digital aquí en La Voz de Durango. Decirte que redes sociales progresistas, RSP, es un partido nuevo. Es un partido nuevo que nace en 2020 y que este partido nuevo nace junto con otros dos partidos nuevos. Uno que se llama Fuerza por México, es la Fuerza Social y otro que se llama Encuentro Solidario, lo que antes era de encuentro social. Después de que nace un partido y los partidos que ya tienen mucho tiempo, en cada elección deben de mantener su registro. Si un partido político en una elección determinada no logra los tres puntos de la votación efectiva en la elección ordinaria, pierde su registro. Llámese PRI, llámese PAN, llámese Morena, llámese PRD, llámese PT. El PT ha estado a punto de perder su registro nacional en dos elecciones. Entonces, nosotros tenemos que tener la ambición de que el partido logre el registro a nivel nacional y también a nivel local en Durango. Vamos bien. Ahorita estamos con un tema bien complicado. La estructura electoral. ¿Qué es la estructura electoral? Las personas que van a estar en las casillas el día de la jornada electoral. Esas son de carne y hueso. Los partidos nuevos es bien complicado que tengamos esa capacidad que tienen los partidos grandes para aglutinar la gente, que se inscriba y capacitarla para que estén en las casillas. Los partidos grandes pues ya tienen la experiencia de muchas elecciones anteriores donde ya hasta saben quiénes son las personas, nomás les hablan por teléfono para que estén presentes y activas para ser representantes de casillas. Y nosotros no. Nosotros tenemos que empezar de cero. ¿Cuántos distritos podrá cubrir? Porque son los cuatro distritos federales los que están en juego. Luego hay 15 distritos locales y el estado de Durango es el cuarto estado más grande de la república. ¿Un cálculo aproximado en porcentaje de la presencia de redes sociales progresistas en el estado, licenciado? Bueno, la presencia yo creo que es aquí en la capital de Durango. La presencia la dan los seres humanos, no la marca. Entonces ha sido un factor que Hugo Rosales Vadillo esté jugando en este partido para que este partido tenga presencia. Y ha sido menos en el estado. Nosotros tenemos un candidato allá en la parte de los llanos. Recordemos que el estado es un estado muy grande, pero con población no acorde a su territorio. Nosotros, Juan, en el estado representamos el 1% de la lista nominal nacional. El 1. Tiene que trabajar mucho. O sea, no somos importantes. Si estás en la Ciudad de México, nos ven a Durango y no nos ven con importancia. No es prioritario. Es más, en la campaña de Peña Nieto, yo recuerdo, allá en el 2012, Peña Nieto no vino a Durango. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la campaña no le interesó venir porque no era prioritario Durango por el 1% que representaba en la lista nominal. Él fue a ciudades y estados prioritarios. Nosotros no somos prioritarios para el centro. De la Cámara de Diputados Federal, que se integra de 500 diputados, 200 le regalan a los partidos, 200. Y 300 se dividen en un territorio que le llamamos nosotros distritos. Y a cada estado le corresponde un diputado federal de los 300. A nosotros nomás nos corresponden cuatro diputados. Antes teníamos seis, antes teníamos más población, pero la inmigración a Estados Unidos hizo que nos quitaran dos diputados federales en un reacomodo que hubo. Entonces, tenemos cuatro diputados federales. Uno, que es la zona de la sierra, toda la zona de la sierra, las quebradas. Otro, que es en Gómez Palacio, la zona urbana. Otro, que viene siendo todos los llanos, Guadalupe-Victoria, todos los llanos. Y otro, que es aquí en la capital de Durango. Tú me dices, ¿en dónde tiene presencia redes sociales progresistas? No tenemos dinero, es un partido nuevo. No tenemos promoción, es un partido nuevo. Está más centrada en la ciudad, en la ciudad de Durango. Tenemos un gran candidato en la zona de los llanos, Guadalupe-Victoria. Que se llama Ulises Adame, lo ha de conocer bien. Entonces, el trabajo que haga Ulises Adame en la campaña, es el que va a posicionar al partido político. Ese y el de rodeo es fuerte, también. Sí, pero rodeo, por ejemplo, no es distrito. Es hasta Santa María del Orca. Y aquí, en esta elección que viene, en el 2021, el 6 de junio, en Durango nada más hay elección de diputados. Diputados federales y diputados locales. Los diputados federales son los que van para México. Los diputados locales son los del Congreso de la Unión. Pero entra toda la república en elecciones. Toda la república. Y de estas elecciones que hay en el 2021, 15, 15 gobernaturas se van a renovar. Con sus congresos estatales, que son los diputados. Con sus presidencias municipales. Y otros estados van a entrar en elección con presidencias municipales, diputados y también diputados federales. Estoy, me llamó mucho la atención, lo comentamos aquí en la redacción, el trato que le dio a Gina Campuzano hace unos días, hace unas horas. Le dijo, no, no, somos adversarios, pero realmente somos amigos. La política no es de enemistades serias que van más allá. ¿Va usted a competir con cuatro figuras conocidas de Durango? Que son Gina Campuzano, el joven Nacho Aguado, el joven Martín Vivanco. ¿Quién cree usted de ellos que es el candidato que más puede hacerle daño a su proyecto? Que más puede interferir con su proyecto. Porque los cuatro son candidatos conocidos. La alianza va por Durango, que se conforma, va por México. Porque yo voy a competir a nivel federal. Va a haber dos elecciones en Durango. Una elección estatal y una elección federal. Que son las de los cuatro diputados federales y la de los 15 diputados locales. Yo estoy jugando una elección federal. Yo aquí me voy a enfrentar contra dos gigantes. Una alianza conformada por el PAN, por el PRI y por el PRD. Otra alianza conformada por Morena, por el PT y por el Partido Verde. Para mí, la competencia va a ser con PRI-PAN verde. Esos logotipos PRI-PAN verde, el puro logo les da muchísimo. ¿Por qué? Simplemente hay que ver los antecedentes de la votación. Los antecedentes de la votación PRI-PAN, la pura suma aritmética, les da 94 mil votos. 94 mil votos. Cuando para ganar el distrito se requieren 45 mil en una intermedia. ¿No hubiera sido mejor para usted haber escogido o haber buscado algún otro distrito? No, no, porque yo tengo un sueño. Y ese sueño lleva implícito un reto muy, muy grande. Muy grande. Cuando tú tienes sueños y eres solo, pues pocas veces se pueden cumplir esos sueños. Pero cuando tienes mucha fe y luchas con todo por cumplir ese sueño, el universo te lo permite lograr. Tratar de buscar un partido, un distrito chico para yo ser diputado, no me interesa la política para ser diputado. No tengo hambre de ser diputado local. No tengo hambre de ser diputado federal. Mi proyecto es 2022. Y aquí nada más es un paso. ¿Usted quisiera ser gobernador de Durán? Ese es el objetivo final. Ese es el único objetivo que va a buscar. Así es. Licenciado, ¿qué le dicen sus compañeros abogados? ¿Qué le dice su familia? ¿Qué le dicen sus amigos? ¿No hay peros, no hay consejos que desalienten este sueño que usted tiene? Hay de todo. Hay gente que me anima. Hay gente que dice que estoy muy bien. Hay mucha gente, pero mucha, 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 Juan, que me dice que Durango necesita un cambio. Pero, pues al final del día, en las campañas vamos a contrastar las propuestas. Es un ring en el que nos vamos a subir. Y nos vamos a dar con todo. Con respeto. Con ética. Con profesionalismo. Respondo tu pregunta. ¿Quién de los candidatos me preocupa? Gina. Aguado. Vivanco. Ninguno. 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 Si fuera por fotografía, pues ya iría yo riendo. Pero es la fuerza de los partidos lo que nos está enfrentando. El PRI y el PAN se juntan para tratar de frenar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Morena se acuerfa con el PT. Y, pues, yo vengo en un partido nuevo, que no tiene antecedente, que no tiene marca, posicionada. Pero también te voy a decir una cosa. En el 2012 no existía Morena, ¿eh? Morena nace en el 2013. Y en el 2015 tiene una presencia raquítica. Escueta. Y en el 2018, arrasó. Arrasó en México. ¿Por qué arrasó? ¿Por la marca o por el personaje? Yo creo que la persona, ¿no? Ámbalo. Andrés Manuel López Obrador. Morena sin Andrés Manuel no es nada. ¿Cómo vamos ahorita, licenciado? ¿Cómo siente usted al país? ¿Va bien conducido por López Obrador? ¿La 4T está cumpliendo los sueños de todos los mexicanos? ¿El país va bien conducido? ¿Hay esperanza? El país está empinado. El país está destrozado. La 4T agarró el país. Hagan de cuenta que agarran el camión, el control del camión ahí, antecitos del espinazo del diablo, y nos aventaron por un barranco. Le voy a dar tres nombres. Y usted, de ellos me dice lo que usted gusta. Sí. Ismael Hernández Veras. Buen gobernador. Jorge Herrera Caldera. López Obrador Durango. José Rosa Saizpuro. Un gobernador que vino a reconciliar lo peor que dejó Jorge Herrera Caldera. Tenemos una serie de grupos enfrentados entre sí por las candidaturas. ¿Usted cree, licenciado, que está fortaleciéndose el concepto de casicazgo en Durango político? Yo creo que yo lo estoy viendo. Ismael Hernández Veras retoma el control del PRI. La pandemia lo trajo otra vez a Durango. Ahí no es bueno para Esteban Villegas porque al agarrar a Ismael el control del PRI, deja a Esteban Villegas sin oportunidad para ser candidato del PRI en el 2022. Esteban Villegas quiere ser candidato a la gobernatura. Pero Esteban Villegas se ha mantenido en el PRI queriendo brincar a Morena. No lo hizo en su tiempo y en su momento. Se le adelantó el doctor José Ramón Enríquez. Le está creciendo Marina Vitella en la comarca Lagunera. Para mí, el dueño de Morena y de la marca PT, al final del día en la contienda 2022, se llama Gonzalo Yañez. No descarto a José Ramón Enríquez. Ya descarto por completo que Esteban Villegas pueda brincar a Morena para enarbolar ese partido en la gobernatura. Se queda en el PRI esperando resultados del 2022, pero ya con el regreso de Ismael al control del PRI en Durango, técnicamente Esteban se le aleja la posibilidad de agarrar el control del vehículo y ser el candidato del PRI. En este juego de partidos políticos, en estas participaciones plurales, ¿usted cambiaría de partido para el 2022? Mira, no es cambiar de partido. Hugo Rosales Vadillo tiene un sueño, ser gobernador. ¿Cómo tengo que llegar? Ahorita estoy jugando con redes sociales progresistas. En el 2022 tengo que ver qué condiciones y en qué vehículo me tengo que subir para ser gobernador. Yo te diría que puede ser redes sociales, pero imagínate que redes sociales no logre el registro a nivel nacional. Es una posibilidad. Pues ya no tengo vehículo fuerte. Pero vamos a suponer que sí lo logre. Una cosa es una pelea por un distrito que es el 04 federal y otra cosa ya es la gobernatura. Hay que aliarse. Y este partido ya se va a poder aliar con otras fuerzas políticas. Entonces, una contienda electoral es una guerra. Y una guerra se gana con estrategia. Si la estrategia marca ir solos y dar, te vas solo. Si la estrategia marca que vayas acuerpado, unido con otros partidos, lo haces. ¿Es confiable el INE y a su vez el IEPC? Sí, sí es confiable. ¿Podremos tener una elección copiosa este 6 de junio? Yo creo que no. Yo veo en la gente mucha antipatía por los partidos políticos, por los políticos, por las elecciones. Veo un altasgo, veo una desilusión en ese cambio histórico que se dio en el 2018, donde la gente salió a borbollones a votar por López Obrador, pero que no se vio el cambio que ellos esperaban. Por el contrario, se desbarrancó México económicamente. Cuando gana Andrés, había dos problemas en la mesa nada más. El problema de seguridad y el problema de corrupción. Ahorita tenemos el problema de seguridad, el problema de corrupción, el problema económico, el problema de salud, el problema de desempleo. O sea, se ampliaron los problemas brutalmente. Y en esta ampliación de los problemas, ¿hay algún peligro para Hugo Rosales Vadillo? ¿Algún peligro físico? ¿Algún peligro territorial? ¿Alguna amenaza? No, yo no he sufrido amenazas. Ya me dio el COVID. Afortunadamente salí bien. Pero no, no hay ninguna amenaza. No hay ningún peligro. Como todo, cuando entras en política, yo creo que la política es el peor de los escenarios para participar, para entrar. Todos hemos visto, todos sabemos que los políticos son los peores. Para todo. Sí, licenciado, precisamente mi pregunta sería en relación al electorado. Ya comentan que ellos, en cierto modo, están cansados de tanto cambio, de tanta, pues bueno, estrategia que no ha funcionado para un crecimiento de tanto de un país, de una ciudad, de un estado. Ahora, en esta ocasión, 2021, pues será algo que tendrán que ver los ciudadanos, si irse por la figura del personaje o la figura de un partido. En este caso, Rosales Vadillo representa tanto la figura como el logo de redes sociales, y las siglas de los publicistas. Hugo Rosales representa efectivamente a Hugo Rosales Vadillo y las siglas de RSP. Ahora, ¿cómo encontrar esa empatía con el ciudadano? ¿Cómo encontrarla? Yo creo que se va dando poco a poco. Andrés Manuel no ganó porque fuera el más preparado y lo más fregón que tuviéramos para que fuera el presidente del país. Estaba mil veces más preparado José Antonio Mil, había sido secretario de Hacienda, había estado en desarrollo social, un hombre muy versado en el manejo de las finanzas públicas. ¿Qué estamos encontrando ahorita precisamente en el gobierno? Incapacidad y torpeza para gobernar por falta de conocimientos. ¿Qué estamos encontrando ahorita en la pandemia? Incapacidad y torpeza de cómo manejar el problema. O sea, el asunto es ¿a quién pones a manejar el avión? ¿a quién pones a manejar al barco? Si pones a una persona que no tiene la capacidad, se rodea de pura gente que no tiene capacidad, ¿y qué pasa? El barco se va hacia abajo. ¿Pero Rosales Vadillo es la opción adecuada para el seduto? Capacidad, carácter, visión y sobre todo vengo con mucho ánimo de ayudar. Pero en su momento, pues la ciudadanía decidirá, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Preparándonos. Si yo trajera hambre de jugar y entrar a la política y ganar, me hubiera metido al PRI. Así es. Si hubiera sido candidato del PRI. Yo soy amigo de Alito. Soy muy amigo de José Murat. Hubiera sido el candidato de la Alianza. Pero no vengo con hambre yo de ser candidato y llegar a un cargo público por llegar a un cargo público. Licenciado, es un gusto tenerlo en la voz de Durango. ¿Algo que desee agregar en este momento? Nada, mi querido Juan. Esperemos que vengan los tiempos de campaña. Esperemos que la gente contraste en su tiempo. Ahorita lo que nos ocupa como partido político, como coordinador que soy ahorita de redes sociales progresistas, es armar las estructuras electorales. Bien. Pues es la entrevista con el licenciado Hugo Rosales Vadillo, aspirante de redes sociales progresistas al cuarto distrito federal electoral con cabecera en la ciudad de Durango. Muchas gracias.